En los momentos difíciles no necesitas grandes compañías, ni 300 consultores. Necesitas una única persona que te acompañe durante todo el proceso, respondiendo a todas tus dudas, adaptándose a tu manera de sentir y de vivir con el mejor trato a tu familia. Somos personas que cuidamos a personas, con un apoyo total en cada instante, aportando la experiencia, calidez y dignidad necesarias en esos momentos. Confía en personas. Amigos, hemos ido al mercado 2 de mayo y no ha habido donde comer. Entonces, ¿qué hago? Hemos venido a probar el sasó. ¿Dónde? El ajicito. El ajicito, no hay más, señores. Vamos a comer el jugoso. Ya, si nos pones ceviche. ¿Cuál es la especialidad de la casa del ajicito, Pepito? De todo. O de repente, tú que siempre vienes, ¿cuál es lo que siempre te pides de que hay infaltable cuando vienes del ajicito? El jugoso. El jugoso. Entonces, hoy día también es un jugosito, Pepito, ¿puede ser o no? Claro. Hoy día nos metemos un jugosito, señores. ¡Oh! Amigos, ¿hay jugoso de cabría? ¿Hay jugoso de lechuza? ¿Por qué tú preguntás jugoso de cabría y lo señalas al señor? Porque a él le gusta jugoso de cabría, Pepito. ¡Ah! ¡Ah! Si no, que tienes que dejarlo. ¡Ah! ¡Claro! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya acabaste los limones? Vamos a darle una última oportunidad más al señor José Pica. Que lo ponga acá, al señor de acá y al lado de Limonería Chirle. Ya, ya. La última oportunidad, porque el señor no edita y últimamente corta. Como para venir a ese guay de Los Potos, ese guay ya no edita ya. Entonces, vamos a darle la última oportunidad ya. Ya, ya. Vamos a ir dando más oportunidades porque no hay. Mira. Carlos Álvarez. Ahí, ahí, ahí. Pepito. La imitadora a la Presidente. Presidenta. La Presidenta y... Pablo Guerrero. Presidenta. A Pablo Guerrero. No, pero que no es Pablo Guerrero. Es Paulín. No, Paulín. Lo imita a Pablo Guerrero. Lo imita. Tú no sabes, no opines. Mira, queremos hacerle una invitación especial a toda la gente de Chimbote, Nuevo Chimbote. Este sábado, 7 de septiembre. Este no. El sábado, lo más. El sábado, 7 de septiembre. Aquí tiene las 8 de la noche en el Centro Cultural de la Universidad Nacional del Santa. Claro. ¿Quién viene? Uno de los grandes. Uno de los mejores. No hay más. Carlos Álvarez. Ay, ay, ay. Acá está la propaganda del ajicito. Vamos a comer en el ajicito. No hay más. Lo máximo, ya. Un agradecimiento especial a nuestro gran amigo Oscar Arias. Ahí está. Carlos Álvarez, gente. Gracias a nuestro amigo Johnny, el ajicito. ¿Ya? Sí, 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 sí. Ahí va. Ya los cuatro. Quédate ahí. ¿Por qué acá? ¿Por qué acá? Ya vas a verlo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Qué duele? ¿Qué duele? ¿Qué duele? Lo tolé. ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué has? Aparte, 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 para dedicarme. ¿Sabes qué es el teléfono? ¿El teléfono? El teléfono, el teléfono, el teléfono. Uno, dos y tres. Pepito, queremos hacerle una invitación especial a toda la gente de Chimbote, Nuevo Chimbote. No, 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 está mal, está mal. ¿Por qué está mal? Estamos hablando muy rápido, señores. ¿Qué voy a hablar yo? ¿Por qué? ¡Ah, ya! Ya, vamos, uno, dos. No, tú a lo que yo le hago yo. No, ¿qué le hago con él? ¿Por qué eres un idiote? Déjalo que el señor de Messi le extraya, que da la oportunidad. Hay problemas de la generación, idiota. ¿Quieres verlo? Quiero que sea ley, pego de boca. ¿Qué hago? ¡Corten! No, no te juzgues. Siempre te empujo. Ponte para allá. Ya vamos, uno, dos y tres, vamos. Vamos, vamos, vamos. Una, dos y tres. Pepito. Una, dos y tres. Hacemos una invitación especial a toda la gente de Chimbote, Nuevo Chimbote, alrededores. Este 7 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, un cómico espectacular. Viene uno de los grandes cómicos del Perú. ¡Ay, ay, ay! Claro que sí, como es Carlos Álvarez. Gran imitador. Un gran comediante, señores y señores. El gran Carlos Álvarez, uno de los mejores imitadores que tiene nuestro Perú, señores. ¿De dónde va a estar? Te comento que va a estar en el Centro Cultural de la Universidad Nacional. ¿Dónde queda? En Nuevo Chimbote. Carlos Álvarez, el 7 de septiembre. ¿Qué? Carlos Álvarez. Carlos Álvarez. ¿Qué? Amigos, 7 de septiembre. Carlos Álvarez, ¿ah? No lo he visto, Cholo. 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 No lo he visto. Vamos a comer. Ya saben, adiós el peruano. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No salí, Cholo. Vamos a probar el sazón del ajicito, ya saben, ah, en la cocina de Don Loro. Hoy día no cocinamos. Hoy día hemos venido a comer acá, a la cevichería, el ajicito. ¿O no, amigo? Claro. Claro que está, acá está el hombre, ah. Dime, ¿dónde está ubicado el ajicito? Está en Antunes de Mayoros, F9. Ay, ay, ay. Yo conozco a mis hermanos. Vamos. Para sacar. Qué pechita, ¿no? Se quedó rica pechita, ¿no? A supe que coco, hasta ahora ya está turbido el coco. Vamos. 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 Amigos. Estamos compartiendo una pequeña, un pequeño almuerzo disculpen acá con unos grandes amigos que hay en el ajicito cevichería el ajicito si tú quieres probar el jugoso el ceviche la jalea el chicharrón vienes acá en Antunes de Mayolo F9 ya sabe pregunte por el señor Johnny de Cevichería el ajicito. Estamos con nuestro amigo Jaramillo Jaramillo. Estamos con Marcos Elvirolo. Aquí en el ajicito. Tendré que estar en las nubes. Acá. Jajaja. 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 Un honor de poder estar aquí en su mesa, de verdad. Gracias por la consideración. A disfrutar muchachos. Ay ay, provecho, provecho. Le he traído acá al virolo, pero como dice que yo te había dicho que el dengue lo había matado. No, el dengue no lo ha matado, el dengue lo ha jalado. Ah, lo ha jalado. Si. Se refuerce. Hemos venido a disfrutar acá. El dengue lo ha matado que se refuerce, dice. El ajicito, ¿para qué? Hemos comprado dos jugosos y tu señora esposa nos ha invitado dos cevichitos. Interesantes y nos atingan bien. El hermano lo llevo cuando vean las cineas por ahí. No, hace parrillado. Ahí se esconde el patito ahí porque los han jugado. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajaja. ¿Pues lo que haces también? Sí, por si te rollo me imagino. Ya, pero tu sabes, ya sabes. Muchas gracias, hermano. Ustedes, a ustedes. Págate, loquita, porque no me va a pagar. Yo no, pero yo es que tengo que hacer yo contenido pues para el canal de YouTube de Pepe Popular Roque. Jajaja, te está hablando. Uno quiere hablar, pero algo tiene en su boquita, Pepe. Tú tienes tu bocaza y no quieres hablar. Puedes agarrar un manazo acá de uno. Eso te lo voy a hacer ahorita. No, si no te iba a pagar, te estás hablando acá de rato, Pepe. Ya, entonces no va a hablar. Jajaja. 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 Sin querer, pues salió. Jajaja. Ahora sí te creo. Jajaja. No, pero ahí está, te lo paso. Jajaja. 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 Que te dije yo, no le enseñes el video. Mucha gente también quiere ese besito. Que te enamores. No, a mí no me des besos porque te vas a enamorar, cholo. Así que no. Quiero presentar a todo el público, los seguidores de Pepe Popular Roque. Inventamos en estos momentos un cuchareable de jugoso. Ahí está. Con su arrocito. Cuchareable de jugoso. Jajaja. 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 por qué nosotros estamos bien también si o no? mi desmolada muy mamey me hace una buena babiata ya bueno fuera de broma primeramente quiero agradecer a Dios agradecer a mis dos amigos que han venido para compartir un pequeño jugoso, un ceviche ya que hoy día no hemos cocinado en la cocina de Don Loro hemos venido a compartir acá en la Gisito y agradecerlo pues a todos cada uno su agradecimiento vamos a cerrar ya el video bueno, agradecimiento a Celcheria que tengo un espacio, a Pepe y a todo el elenco de la cocina Don Loro muchas gracias y muchas bendiciones de nuevo hasta la próxima semana de la cocina de Don Loro gracias, felicidades alguna palabra alguna palabra alguna palabra mi estimado amigo orejita también agradecer a todos ustedes a ti Pepe, Josepica, Coco, Terco, Virolo y a mi mi compañero amigo también por Jun Jaramillo va a salir ese beso Jun Jaramillo también por compartir acá el rico cevichito jugoso gracias Pepe cuando quiera vamos a estar amigos en las buenas y en las malas quiero por acá a través de las cámaras decir a los dos que yo el día o sea para navidad yo hago una gran chocolatada la otra vez hice para 300 niños y yo compre para 500 ahora mi meta es de 1000 a veces ustedes se someten a dar aunque sea unos 20 juguetitos cada uno claro Pepe ahí estamos para apoyarnos para acá entonces para completar los 1000 Pepe ya ya por ejemplo José ya ha puesto 500 soles acá el otro coquito también 500 soles ya son 1000 soles para comprar los juguetitos este es Lahos la animación por supuesto vamos a estar apoyándola les van a ser ruchano ¿que le van a ser ruchano? es amor de allá viene para acá mi amor ¡oyos! que tienes José no estás celoso no es normal hay confianza bien inquieto gracias a Cevichería de la Jicito por siempre el recibimiento que le dan a Pepe un poquito, porque a los jugosos vamos a pagar para toda esa gente, porque hay gente los comentarios nosotros agradecemos a Cevichería de la Jicito porque siempre que venimos se cancela pero siempre nos sacan una cortesía en el cariño que lo tienen a Pepe entonces agradecemos que ya también han demostrado un cariño que lo tienen a toda la cocina de Don Loro que ha venido, también ha estado por acá el dueño y entonces gracias Cevichería de la Jicito y gracias a todas las personas que día a día, domingo a domingo ven un video más de la cocina de Don Loro muchísimas gracias y gracias a ustedes este canal sigue creciendo y esperemos que siga creciendo más ya saben, suscríbanse, activen la campanita denle me gusta y todo, gracias señores hasta un próximo video José, ¿alguien está mal? ¿no? ¿y por qué han traído tantas? es su día no, hoy día no, es 30 pero está hoy día a celebrar ¿qué tal señores? Felicidades, felices qué lindas, qué lindas qué pesar que iban a venir enfermera chibola loco fuerte, nuestro amigo que es Jaramillo que es parte de la policía lobo, lobo muchas gracias por su compañía un gusto haber compartido un jugoso, un ceviche acá en compañía de Peque no va a ser la primera vez esperemos que no sea la primera ni la última gracias por todo, por su compañía y muy agradecido, muy rico el jugoso con su ceviche acá de la cevichería de la Jicito ay, 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 no hay más se ve que todos estamos felices mira, se ve a Virolo, mira que está contento claro que está contento ay tienes una guisapa y dale por este lado que caiga así para el que quiera ir ¡Pero por qué te atraca, por qué te atraca? Por que te atraca Dice que con la cachetaza que le ha dado a él ¡Mi hambre! Le ha dado dolor de muelas No, ya bien olvidado, a ver que nosotros no vamos a hacer agua. Bueno, muchas gracias, hasta el próximo miércoles, la cocina de Don Loro. De repente, el día miércoles nos cocinamos y nos vamos a... ¿A otro mercado? Al mercado 10 de septiembre, me dijeron que hay más gente. Ya, ya no va a ser la cocina ya, va a ser este... Para... Visitando Mercado. Ay, ahí hay Pepe Roque y tu barrio, buena. Pepe Roque y tu... 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 Yo más tarde viví por ahí también, Pepe. Bueno, yo sigo viviendo por ahí. Ahí donde era 10 de septiembre agarre mi rancho, Pepe. Ah, sí. Después de 15 años nos votaron. Ya dije, ya, se va todas las miércoles. Y de ahí de nuevo, se invadieron a otra gente. Y ahí se han quedado ya. Perdiste tu rancho, Pepe. Ya, qué voy a hacer. Qué voy a reclamar, Pepe. Claro, Pepe tenía su rancho. Y ahora ya te... Un buen logro, voló otro árbol. Jajaja. Pero, ¿por qué estás triste? No, mira, mira. Jajaja. 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 Ya porque estoy triste por la cacheta que estoy metiendo a comer. Jajaja. No, Pepe, estoy puente leer. Es pepe mirolo. Ya, agradece, agradece. ¿Él es tu gran amigo? Ya, claro. A ver. No, no lo llamo. Amigo. No lo llame. Vende normalmente. No lo llame. No lo llame antes. No lo llame antes. No lo llame antes. No lo llame. Mirolo. Las luces por acá, las luces en la disco. Para este ladito. Este es mi amigo. Este es ese chambear, ¿no? Este es ese chambear. Este que... ¿Qué vende mi estimado amigo? Galletitas. 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 Tú te recoges todas las cevicherías, igual que él. Igual por ahí. Sí. Todas las cevicherías. Qué bueno. ¿Tú eres de acá de Perú o...? Venezolano. Gente de Venezuela. ¿Cómo estás? Cinco soles. Bacán. Yo te voy a apoyar con un hito, ¿ya? Bacán. Para mi hijo. Ay, qué lindo. Ya te voy a apoyar. ¿Y a mí? ¿Tienes yape? Plin. ¿Plin tienes? Yo no tengo. Pero igual se puede. El yape manda las manos a Plin. ¿Ah? El yape manda las manos a Plin. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos papi. No, chau. No, chau. Te pongo. Oye, ¿te llaman? Sí. Otra quiere. Ahí te va a apoyar. Muy bien. ¿Qué es? Sí. Gracias, nos vemos. Gracias, hasta la próxima. Chao. Gracias, gracias, nos vemos. Chao, chao, chao. Hasta un próximo. que se cagó el hombre jajajaja tu que ha comido este sueldo va a llegar para la si va a salir como 200 jajajajaj se puede viviendo en bitagua este año me ponería chile me ponería chile a puta que pesa usted quiere pesa porque yo si te lo meto todo jajajajajajajajajaja el primer boyul ya sabe ya el cia de rebeda te deja este oreja que se pate no se le hace que un hermano pero ya no lo veo sin pedalo eh por bombita short y tu hermano retira la ves pero mira a la camara abren bien los ojos la muela la muela sonríe peh ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Un loco, nosotros trabajamos en la esquina de Cultura en Galvez y había un loco que le dice ¡Oh, Virolo! Tengo una germita para llamar ¡Puta elegante! Le dice Virolo Ahí te lo voy a poner Virolo Firme, porque quería guaco para llamar Nadie le quería prestar su celular Y justo llega a tener Virolo ¡Parte para llamar un culito, Virolo! ¡Una germita voy a llamar! ¡Cholo, toma! ¿Aló? ¿Aló? ¿Abuelita? ¡Ya! ¡Ya abuelita! ¡Ahí estoy! ¡Ja, ja, 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 ja! Un loco recuche ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puta Virolo ya! ¡Vamos a que jacarrema! ¡Lo que se renega, Virolo! ¿Qué es eso? Gente, quiero invitarles a todos ustedes este sábado 7 de septiembre a partir de las 8 de la noche ¡Carlos Álvarez! ¡Cholo! ¡Ay, qué pañita! ¡Está guata! ¡Ya! ¡Está de ahí! Quiero invitarles a toda la gente de Chimbote Nuevo Chimbote de alrededores a que todos vayan a ver este espectáculo de un cómico nacional ¡Carlos Álvarez el Chimbote! ¡Señoras y señores! ¡Comprense lo vayan a ver si lo limpian! ¡Ahí a tanto esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No vemos gratis! ¡No vemos gratis! ¡No, no, no! Quiero invitarles a todos ustedes a que este sábado 7 de septiembre, sí, sábado 7 de septiembre, Carlos Álvarez aquí en Chimbote, todos están cordialmente invitados de parte de tu amigo Coquito, quiero hacer la invitación a todos ustedes, Dios es peruano gente, aquí pues en el centro cultural de la Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote. All Fire Saab, protección contra incendios, ofrecemos soluciones de seguridad de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente, protección contra incendios para la industria, minería, eléctrica, agrícola, construcción portuaria, hidrocarburos, diseño y desarrollo de energía de sistema, instalación de sistema de agua y espuma contra incendios, recarga de agentes limpios y recarga de extintores, suministro, equipos para sistema contra incendios, sistema de detención y alarma contra incendios, somos All Fire Saab. ¿Quién viene? Carlos Álvarez, un gran cómico, el mejor cómico del Perú, no mejor porque hay varios, pero uno de los mejores, Carlos Álvarez, gran imitador, gran burista, ya no, los invitamos a toda la linda gente de Chimbote, ya saben, ya hay que ver a Carlos Álvarez, ahí estaremos. No se lo pierdan, pasa la voz. No se lo pierdan, pasa la voz. A tu casa, a ver, a ver, a ver, ándame, este es un esterco, anda con tu viejo, nosotros vamos a ir a otro lado, de ahí no te faltes, que sí, que mi casa, que mi casa. No se lo pierdan, pasa la voz.